En realidad, ya se ha hablado bastante, ustedes están soleándose hace rato, de repente algunos se han puesto bloqueador, entonces trataré de ser breve, porque ya se ha dicho lo que se tenía que decir, lo fundamental. Abordaré dos puntos o tres puntos. El primer punto es el tema de la integración del esfuerzo entre el sector privado y público, que me parece que es vital, para poder encarar el desarrollo con optimismo. Algo de esto se vio en el aniversario de la Sociedad Nacional de Industrias, donde pude percibir que todavía hay ciertas desconfianzas entre el sector industrial, el sector público, como algo así, como diciendo que cuando las cosas le van bien al país, es por el liderazgo privado, y cuando las cosas le van mal al país, es la burocracia estatal. Entonces hablamos de una tramitomanía, no tramitología, porque el logo se trataba, sería de redundancia, entonces acá como que hay una manía de hacer trámites. Pero es parte de la dinámica del Estado, y aún con todo este proceso de tramitomanías, el Perú se constituye uno de los lugares más atractivos para invertir en toda la región de América Latina. Estamos entre los primeros países que captan inversión extranjera directa. Esto es importante señalarlo, porque estamos hablando de un proyecto de inversión privada, en un contexto de contracción de las economías mundiales, lo cual nos hace ver de que algo diferente está sucediendo en el país, en el Perú, en nuestro querido país, frente a otros países de la región, que hoy día están en francos procesos de crecimiento económico. Entonces, hay algo que debemos rescatar del país. Primero, sus oportunidades naturales, porque tenemos una geografía bendecida por la naturaleza, pero que también está llena de retos y desafíos para que podamos levantarnos los peruanos y las peruanas y sacar adelante proyectos de este tipo de envergaduras. Pero también está el tema de que hemos venido construyendo un trabajo progresivo, pero permanente, de generar un estado de predictibilidad de las cosas, consolidar un estado de confianza, un ambiente en el cual el mismo Estado y el sector privado pueden decirse las cosas abiertamente, pero tratando de tener un norte común, que es el desarrollo del país, el crecimiento del país. Y eso es importante destacarlo, porque hoy día, en promedios, en cifras, el Perú ya no es un país pobre, es un país de renta media. Y esto involucra un cambio, una transformación, no solamente en que hay más dinero en el país, que nuestro Producto Bruto Interno ha crecido y que nuestros presupuestos son más expansivos. Y hoy día abordamos, ponemos en la coyuntura, en la agenda nacional, ponemos temas como el gasoducto, como la longitudinal de la sierra, la refinería de Talara, la ampliación de este tipo de puertos, sobre todo minerales, y otros puertos como el proyecto que hemos colocado, la primera piedra en Chancari, un proyecto de 1.600 millones de dólares. Entonces, dejar de ser un país pobre y ser un país de renta media involucra también una forma de pensar distinta, una forma de entendernos mejor, porque tenemos acá una generación de expectativas que se van dando. Ahora, cuando es sobrevolado por la zona de Islay, Matarani, también Arequipa, lo que estamos viendo es un fenómeno de expansión de los asentamientos urbanos, o asentamientos humanos, ¿no? Y esto se está dando casi en todo el territorio nacional, en Ayacucho, en Huamanga, en Huanta, en Iquitos, en Juliaca, etc. Es decir, la tierra va cobrando valor en la medida que también el Estado va teniendo presencia y el sector privado también. Entonces vienen las carreteras, los puentes, toda esta red de la cual Pepe nos ha hablado, de fibra óptica, que es una super autopista que todavía no la estamos valorando, al igual que podemos valorar las autopistas o las carreteras que tenemos. Pero todo esto, más la inversión privada, genera un sobrevalor, genera un nuevo valor al terreno y eso hace que la gente tenga expectativas y ponga sus cuatro paredes en lo que antes eran pampas de tierra de Riaza y que dentro del corto tiempo van a tener valor. Entonces tenemos que saber manejar los problemas y los retos que nos da el desarrollo, que es justamente las expectativas de la gente. Por eso también, además de hablar de Tisur y esta inversión de casi 900 millones de dólares, o de soles, perdón, estoy viendo si están atentos. Entonces, también para decirle a nuestro alcalde que estamos priorizando el proyecto de Isla y Cocachacra en saneamiento, que son 320 millones de soles y que estamos poniendo 20 millones para iniciar los estudios, para decirles que tenemos que trabajar juntos. Ustedes ponen un reto de poner una inversión, esto genera expectativas y nosotros queremos cumplir con las expectativas, de que por lo menos la gente de abajo, de a pie, tenga pues el agua potable, el saneamiento, las plantas de tratamiento que se están resolviendo en Arequipa gracias al trabajo entre sector privado y sector público. Y así tenemos que seguir avanzando. Yo saludo esta inversión porque es un mensaje de confianza en que las cosas en el Perú van bien. Con todo, nos ahogamos los peruanos y las peruanas, nos ahogamos muchas veces en tormentas dentro de un vaso con agua. Pero afuera, ustedes no se dan cuenta de lo bien que se habla del país. De que el Perú hoy día se constituye en un modelo de país emergente, de desarrollo, y que justamente los temas domésticos no deben de distraernos. Nosotros creemos que en el marco de un cuarto gobierno que va a ingresar ahora de manera democrática y que estamos rompiendo un récord republicano, que esta transferencia tiene que hacerse de una manera uniforme sin que haya un bache en los procesos y en los proyectos. De tal manera de que a fin de año podamos mantener este ritmo de crecimiento, de crecimiento económico. Y además de esto, saludar también lo que Yamila señala de que el sector privado, particularmente las mineras, también tengan más sensibilidad en el entorno social. Porque si no, habrá justamente el problema de la conflictividad que genera la desigualdad. Y ese era el otro punto que quería tocarlo también, ¿no? El tema de la desigualdad. Porque si bien somos un país de renta media, no quiere decir que ya no haya pobreza en el país. Existe pobreza y el Perú, como toda la región de América Latina, es la región con mayor desigualdad a nivel mundial. Hay regiones más pobres, no es la América Latina, pero sí es la región más desigual. Y la desigualdad genera la conflictividad. Por eso, reitero nuevamente, acá como en casi todos los signos de los países de América Latina, exaltamos la libertad como el valor principal, porque es justamente el inicio de la República, es con el grito libertario para enfrentar la dominación española. Ahora, el nuevo reto, que todavía no está en el himno nacional, es la igualdad. Es reducir las brechas de desigualdad. Y para eso tenemos que trabajar juntos. Porque solamente volando en Matarani podemos ver la desigualdad, se nota. O cuando salimos a la periferia de Lima, lo notamos. Cuando salimos a la periferia de Equipa, también lo notamos. Entonces, en este esfuerzo tenemos que trabajar juntos, para poder acelerar el ritmo del crecimiento económico, del desarrollo. Y hoy día, algo que yo señalo con orgullo, es la política social. Que es creo, era la pata coja, en el consenso nacional de desarrollar el país. Todo se medía por crecimiento económico. Pero el mismo sector privado necesita cada día, con mayor urgencia, mano de obra calificada. ¿Cuánto cuesta capacitar a un operario de una maquinaria que puede valer la maquinaria 50 millones de dólares? ¿Cuánto cuesta enseñarles, capacitarlos? Hoy día, necesitamos capacitar a la gente. Es por eso que nosotros hemos trabajado política social y política educativa, con una meta, que es entrar de lleno a la diversificación productiva. En política social hemos creado los programas que jamás hubieron en el país. Como Ponción 65. Que supongo que acá, ninguno de ustedes necesita. Pero también hemos creado el Sistema Nacional de Becas. Donde empezamos de cero y hoy día estamos dándole una oportunidad a más de 100.000 jóvenes. Pobres. Que vienen del BRAE, o vienen de extractos de violencia, de extrema violencia, etc. Les damos una oportunidad. Y estamos creando el programa Jalí Warma de Alimentación Nacional. Donde estamos repartiendo alimentos en las escuelas a 3.2 millones de niños y niñas a nivel nacional. ¿Qué es lo que se tiene que avanzar en esta política social? Que el siguiente gobierno amplíe Jalí Warma a la secundaria a nivel nacional. Que la ampliación del Sistema Nacional de Becas a 200.000 más. Y así ponernos metas más ambiciosas. Eso es lo que tenemos que hacer en lo que es política social. Fortalecer los programas y no permitir que los programas se politicen o sean capturados por el partido de gobierno. Cosa que nosotros no hemos permitido. Hoy día, el 90% de nuestros programas sociales tienen el ISO 9001 de certificación internacional en procesos. O sea, estamos entregando programas que funcionan, que son eficientes y atacan justamente el epicentro de la pobreza. El otro tema es la expansión de lo que es el agua y desagüe. Particularmente en el área rural. Cuando llegamos al gobierno, solo un tercio de la población rural tenía acceso al agua potable. Hoy día tienen más de dos tercios acceso al agua potable en el área rural. El siguiente gobierno tiene que continuar esto con la meta de llegar al 100%. En cuanto a la educación, se está invirtiendo un poco más del 4% del Producto Bruto Interno en la educación. Eso nos viene bien a todos. Cuando llegamos al gobierno de los 2.9, estábamos por debajo del promedio de América Latina. Una vergüenza. Entonces, claro, ¿cómo podíamos mirar el desarrollo si teníamos un déficit tremendo en educación? Hoy día tenemos que reparar esa deuda social y tenemos que seguir invirtiendo. Y que el siguiente gobierno llegue al Bicentenario con 6% de inversión del Producto Bruto Interno en educación. Eso nos pone al nivel de países desarrollados. Y así tiene que ser. Para ser grande, hay que pensar en grande. Y creo que hoy día la educación es fundamental. Y para terminar, el tema de la diversificación productiva, que es al final hacia donde todos apuntamos. Que esta diversificación productiva que estamos iniciando con un plan nacional de diversificación productiva, donde hay tres centros de innovación tecnológico que estamos construyendo aquí en Arequipa, y hay un DPA, desembarcadero pesquero artesanal, me parece, en Atico, que ya está listo para ser inaugurado. Y el centro de mantenimiento y reparación de helicópteros para América del Sur, de los helicópteros en La Joya, que la próxima semana probablemente ponga la primera piedra, son caminos para diversificar nuestra producción, para darle un valor agregado para que no solamente sea exportación de minerales, sino hay industria local, industria nacional, tecnología, innovación. Y esto va a permitir cada día depender menos de las materias primas, que es el secreto del desarrollo a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros necesitamos con urgencia es que ya este plan nacional de diversificación productiva, donde tiene que entrar el sector privado de todas maneras, no, el sector privado no se puede poner de costado, porque la inversión e innovación no solamente corresponde al sector público, sino también al privado, que son los que traen las tecnologías de punta. Tenemos que trabajar juntos y que de una vez dé utilidades, que dé renta, la diversificación productiva, si realmente queremos ser un país líder en la región de América Latina. Así que, esta inversión y esta obra va encaminada en esa dirección, por lo tanto, yo la saludo, porque va en la dirección del desarrollo y del progreso que requerimos todo el país. Y en ese sentido, invoco también a los otros sectores de servicios, manufactureros, etcétera, a que se pongan las pilas y trabajemos juntos. Trabajemos juntos real y lealmente, que eso es lo que requiere el país. Muchas gracias. 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 Gracias.